Ya han pasado 10 años desde que el narcotraficante más buscado de México se escapó de una prisión de máxima seguridad. Joaquín El Chapo Guzmán todavía controla el cartel de Sinaloa y según las autoridades se habría realizado varias cirugías plásticas para ocultar su identidad. Cruz Callaliz nos informa. El 19 de enero del 2001 Joaquín El Chapo Guzmán se fugó de este penal de máxima seguridad. Sin problemas, escondido dentro de un carro de lavandería, pasó uno a uno los ocho controles de seguridad que lo separaban de la salida. Ya había tejido una red de complicidades al más alto nivel que posibilitaron el hecho. Eso es al menos lo que sostiene este periodista quien le dio seguimiento puntual al tema. Simplemente pagó sobornos durante mucho tiempo, no en el momento. Él pagaba sueldos mensuales, 40 mil pesos a un custodio, 40 mil pesos de 2001. Más de 50 mil pesos al director de la cárcel, Leonardo Beltrán Santana. Eso está en testimonios ministeriales que yo tengo en mi mano. Pobladores que viven cerca del penal dicen no recordar mucho lo que pasó aquel día. Bien sabemos que los presos que se escapan no van hacia las casas de nosotros. Siempre tratan de buscar la carretera. Diez años después, el dónde ha quedado establecido por las propias autoridades. El Chapo Guzmán se ha convertido en uno de los narcotraficantes más buscados y también en una leyenda. Es nuestro Bin Laden, es un personaje que ha provocado una gran cantidad de imaginación alrededor de él. ¿Pero quién es realmente el Chapo Guzmán? Pero el negocio es el que la pasa a los Estados Unidos y eso es lo que el Chapo hace. Diego Enrique Osorno, autor del libro El Cártel de Sinaloa, señala que es un hijo de campesinos que nació en un pequeño poblado, La Tuna, ubicado en la parte más alta de la sierra de Varidaguato, en Sinaloa. Es realmente un campesino que engrosa las filas del narco y que se vuelve habilidoso y es en distintos momentos seleccionado por policías para hacer el tráfico de drogas. Nexos, relaciones y complicidades que han permitido que la revista Forbes lo considere, en dos ocasiones, como uno de los hombres más ricos de México, con una fortuna estimada en más de mil millones de dólares. Millones de dólares conseguidos fundamentalmente con el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Es el Chapo Guzmán, diez años después de su funda. Los Cayaliz, Ciudad de México.